50% Wazza Ya paren con los memes Wazza 30% 30% Ok Let's go GG No No pasa así Fierce Victor Amigo, ¿qué te pasaste ahora? Me pasé Pompeii El top 8 GG I beat Pompeii I beat Pompeii Let's go Nah, boludo What the fuck Ahora voy a hacer la reacción de SpaceyK I can't fucking react I don't know what I'm gonna call so much SpaceyK Se muere Lo mío se ha hecho Revit Per Spectre Nah, boludo Pobre Feline SpaceyK Lo debrokeo Que pelotudo Push TTC Hasta